Saludos, yo soy Carlos Díez, estamos aquí en Radio Miami TV, en directo para el mundo también con la plataforma Tesoro Internacional. Y estamos en directo en línea con Paulo Baquerizo, que es el representante de los grupos de emigrados de Ecuador en lo que es Estados Unidos y Canadá. Por eso estoy en contacto en directo con Baquerizo, que está en el estado de Nueva York. Y bueno, queríamos saludarte y preguntarte inicialmente qué opinas de las actuales elecciones que se están desarrollando en Ecuador, en tu país, prontamente a segunda vuelta en abril. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Un saludo grande desde la ciudad de Nueva York. Bueno, estamos optimistas, contentos, porque hemos vencido a la traición de Moreno, hemos vencido a la desinformación y a la persecución con estas elecciones democráticas. No solamente en el Ecuador se ganó en primera vuelta, aunque, y bueno, decimos en primera vuelta porque tuvimos un aproximado de 32% en el Ecuador y acá en Estados Unidos un 35.97%. Eso es decir que ganamos, mientras que nuestros contingentes tuvieron una participación de 23.03, que es Yacu Pérez, y el siguiente, que es Guillermo Lazo, con 29.3. Entonces, prácticamente aquí en el exterior arrasamos, ganamos en primera vuelta. Las elecciones realmente ratifican de que siempre estuvimos del lado correcto. ¿Y por qué estuvimos del lado correcto? Porque la gente sabe muy bien que con el gobierno de Rafael Correa y con el gobierno de la Revolución Ciudadana las cosas se hicieron bien. El Ecuador tuvo un progreso que lo necesitaba, un cambio económico, un cambio social, un cambio de estructura de la justicia social profundo, se lo tuvo solamente con la Revolución Ciudadana. Y prácticamente, como podemos ver, la traición de Moreno fue el resultado de estas elecciones. Saben muy bien que el que traicionó fue Moreno, el que gobernó con Moreno fue Guillermo Lazo, la derecha, y ciertos sectores que al principio estuvieron con la Revolución Ciudadana, pero traicionaron por un plato de lentejas, como dice el presidente Rafael Correa. Bueno, hace apenas unas horas el propio Correa, afirmando lo que tú estabas planteando, él estaba poniendo en un tuit en Twitter, dice, nos robaron hasta el sentido común, Moreno nos acusó de policía política, corrupción generalizada, etc., y él era parte del gobierno. Nos hablan de 14 años de correísmo y los perseguidos somos los correístas. Y así va hablando también el tema del fraude y otros temas. ¿Qué opinión tienes sobre esta opinión de Correa? Pero claro, o sea, Moreno estuvo desde el principio en el gobierno de la Revolución Ciudadana, fue vicepresidente del compañero Rafael Correa en los primeros años de mandato, o sea, y nos acusa a nosotros o al presidente Rafael Correa de corrupción, de que nosotros hemos sido la policía, cuando ellos son los que nos han perseguido desde el 2017. Recordemos que toda esta persecución política ha sido simplemente para destruir el correísmo, con esa ideología de que hay que sacar a Correa del país, hay que sacar al correísmo del país, cuando nunca han entendido que el correísmo está en el corazón del pueblo. Ahorita Moreno descalifica el gobierno de Rafael Correa. Persiguió a todos los ex colaboradores del presidente Rafael Correa sin ninguna razón cuando él también fue parte del gobierno. O sea, él estuvo, e incluso después de ser vicepresidente del Ecuador con Rafael Correa, fue a trabajar como representante de las Naciones Unidas en Europa. Entonces, él siempre estuvo con el gobierno hasta el 2017 que se lanzó a la candidatura de presidente. ¿De qué habla de corrupción si él también estuvo dentro del gobierno? Ahora, que quiera ahorita inventarse elefantes blancos para acusar al presidente Rafael Correa, a los demás colaboradores, a los demás compañeros de la Revolución Ciudadana, simplemente eso es mediocridad. No tuvo lo suficientes agallas para llevar al país como lo llevó el presidente Rafael Correa y se le hizo más fácil venderse a la derecha. Estamos en contacto con Pablo Baquerizo, que está en el estado de Nueva York y además es el representante de toda lo que es la inmigración ecuatoriana acá en Estados Unidos y en Canadá. ¿Te quedaría algo por decir a propósito de esta entrevista que estamos haciendo desde aquí, desde Miami? Sí. Bueno, solamente decirle que estamos del lado correcto. Hemos vencido la traición. Hemos vencido realmente con espíritu revolucionario estas elecciones. Sabemos que vamos a segunda vuelta y en la segunda vuelta sabemos que vamos a vencer. Estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de que los migrantes no olvidan el feriado bancario. Sabemos muy bien quiénes son los responsables del feriado bancario y por esa razón, con infinito amor a la patria, votaremos este 11 de abril todo y todo uno. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que también estamos enfrentando una oposición y un gobierno que está fraguando un fraude electoral. ¿Y cómo se está fraguando el fraude electoral? No pueden hacerlo en las urnas. Entonces quieren eliminar el binomio de la esperanza. Y simplemente inventándose ahorita mentiras diciendo que el LNE de Colombia está financiando la campaña del compañero Andrés Aroa, lo cual es totalmente falso. Es mentira. Se han inventado videos, fotos, acusaciones. Incluso tenemos aquí un fiscal extranjero de Colombia en el Ecuador, muy trabajador, haciendo todas sus diligencias, en vez de estar enfocado en realmente lo que pasa en la frontera. ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando asesinaron a los tres periodistas ecuatorianos en Colombia? Entonces, simplemente se están prestando para este circo que lo está manejando Moreno en compañía con la derecha y realmente los que perdieron estas elecciones. Bueno, muchísimas gracias a ti. No, muchas gracias a ustedes. Realmente, bueno, estamos acá. Bueno, para aclarar unas cosas, soy jefe de campaña acá en el exterior, en Estados Unidos y Canadá. Bueno, estamos ahorita en constante movilización con los compañeros migrantes, los compatriotas migrantes, para que estén siempre informados de todo lo que pasa en el Ecuador, informados de toda esta persecución que están sufriendo no solamente el presidente Rafael Correa, sino que es compañero de la Revolución Ciudadana, compañero de la Revolución Ciudadana, y ahora tratando de desmentir todas esas mentiras que se están diciendo ahorita en la prensa, ¿no? Bueno, un abrazo para ti, grande también para Correa, si nos sintonicen en alguna parte de este mundo, y desearles mucho éxito al grupo que está defendiendo los colores realmente de la justicia y el amor en Ecuador. Hemos hablado con Pablo Vaquero, jefe de campaña, aquí en Estados Unidos y también de Canadá, para las actuales elecciones que tendrán lugar su segunda vuelta en Ecuador el próximo día 11 de abril. Yo soy Carlos Díaz, reportando desde Miami, Estados Unidos. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.